Desde la vuelta de Renault a la Fórmula 1 allá por el año 2016, la escudería francesa ha pasado por el gran circo con más pena que gloria, alejándose mucho de las grandes intenciones que ha tenido este equipo en Fórmula 1, haciendo muchas promesas que luego no se convertían en resultados en pista. En el vídeo de hoy repasamos los últimos años de Alpine y detectamos cuál es el gran problema de esta escudería en la Fórmula 1. Renault inició su hondadura en Fórmula 1 en el año 1977 con el Renault RS01, recordado por ser propulsado por el motor turbo de 1,5 litros, lo que fue el primer motor turbo de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, no fue hasta 1979, dos años más tarde de su entrada al campeonato, que no lograrían su primera victoria en el Gran Premio de Francia. Toda una fiesta para el equipo francés. A partir de ese momento, los resultados comenzaron a llegar con Arnault y Prost a los mandos, siendo 1982 la mejor temporada hasta muchos años después, logrando cuatro victorias en total. En 1986, Renault dejó de ser propietario de un equipo y se centró en suministrar motores a varios equipos de la parrilla hasta su vuelta en 2002 como equipo oficial. A partir de ahí, todos recordamos los primeros años de un joven Fernando Alonso montado en un Renault azul y amarillo, consiguiendo sus primeros podios, victorias e incluso dos campeonatos del mundo de equipos y pilotos en los años 2005 y 2006, batiendo a escuderías históricas como McLaren o Ferrari. En 2007 comenzó el declive de Renault después de la marcha de Fernando Alonso a McLaren, donde solamente lograron un podio en todo el año. Y a pesar de la vuelta del piloto asturiano en 2008 y de mejorar mucho el rendimiento de su coche a final de año, logrando incluso dos victorias, la transición del equipo hacia la nueva normativa de la Fórmula 1 fue muy mala. Ese año, en 2009, solamente Alonso consiguió un tercer puesto en el Gran Premio de Singapur. Y hablando de esta carrera, en septiembre estalló todo el caso por el Crashgate, lo que les llevaría a perder sus dos patrocinadores principales, ING Direct y Mutua Madrileña, y lo que se convertiría en el principio del fin de Renault en la Fórmula 1. La temporada 2010 fue casi un milagro para los franceses, que estuvieron a punto de no disputarla por toda la polémica que había surgido el año anterior. Sin embargo, una grana actuación de Robert Kubica en la temporada y la compra del 75% del equipo por la empresa inversora Jenny Capital les permitió disputar las carreras durante el año. Esto se acabaría cerrando en 2011, con la compra total del equipo y su transición a Lotus F1, suministrado por motores Renault. Fue a finales de 2015 cuando se volvió a conocer la compra de Renault como escudería de Fórmula 1 con la recompra del equipo Lotus a pesar de buenos resultados en los años 2012 y 2013. La realidad es que en las últimas dos temporadas el equipo no logró cumplir con las expectativas y de la mano de un joven Kevin Magnussen y Jorion Palmer, los franceses volvieron a la Fórmula 1 bastante por lo bajo. En 2017 y 2018, gracias a Hulkenberg y Sainz, una de las parejas mejor valoradas del momento, el equipo pudo conseguir mejores resultados y eran contendientes a los puntos en casi todas las carreras hasta que en 2019 se hicieron con Daniel Ricciardo, en uno de los movimientos más importantes de los franceses, después de que Carlos Sainz fuese el elegido por McLaren para suplir a Fernando Alonso. La temporada 2020 fue la mejor de Renault F1 Team desde su vuelta a la máxima competición con tres podios del equipo, terminando con Ricciardo en quinta posición del Mundial de Pilotos tras sumar muchos top 5 en esa temporada. Pero en 2021, todo cambió. A finales de 2020, Renault anunció que seguirían en Fórmula 1 bajo el nombre de Alpine F1 Team, con el objetivo de promocionar los coches deportivos del grupo Renault. Además, junto a esta noticia, Fernando Alonso volvió a la Fórmula 1 de la mano de los franceses con el objetivo de estar preparados para la nueva reglamentación de la categoría, donde el efecto suelo iba a ser una parte muy importante y donde se concentraban todas las esperanzas del equipo. 2021 fue un buen año para Alpine, consiguiendo una victoria con Esteban Ocon y un tercer puesto en Qatar con Fernando Alonso. Pero lo importante venía en 2022 con el cambio de normativa. Alpine se había puesto como objetivo el plan de las 100 carreras, para volver a luchar por un campeonato del mundo. Esto significa 5 años en Fórmula 1, con el objetivo de ir ascendiendo poco a poco para conseguir su meta final. Sin embargo, la anterior destitución de Aviteboul, jefe de equipo de Renault, y la marcha de Martin Budkowski, flamante fichaje del equipo francés que provenía desde la FIA y que parecía que iba a ayudar muchísimo a los galos en la nueva normativa, no hacían más que entrever que el equipo seguía descomponiéndose a pedazos. Con la marcha de Martin Budkowski también se fue el mismo Alain Prost, llegando a decir incluso que Alpine estaba siendo dirigida por un inepto, incompetente y arrogante. Con estas palabras se dirigía a Lauren Rossi, el CEO en ese año. Sí, el mismo que no tenía muy claro si renovar a Alonso de cara a 2023 para subir a un joven Oscar Piastri, y todos sabemos cómo terminó esa historia. La temporada 2022 de Alpine también trajo la novedad de un nuevo team principal, Otmar Schaffnauer, responsable también de todo el lío de pilotos del equipo en aquel año. 2022 finalmente fue un año más bien trágico para Alpine después de todo lo sucedido. Además, el coche era bastante poco fiable, lo que les perjudicó bastante a la hora de sumar muchos puntos, especialmente con Fernando Alonso. Ante toda esta situación, bastante movidita, Alpine firmó como piloto del equipo francés a Pierre Gasly para 2023, conocido enemigo de Esteban Ocon desde pequeños. Es más, sus familias no coinciden en un mismo fin de semana de carreras, ya que no se pueden ni ver. Por lo tanto, en 2023, ¿qué podría salir mal? Pues no había que ser muy listo para saber que la dupla de pilotos de Alpine continuaría siendo perjudicial para los intereses del equipo. No obstante, los franceses sumaron dos podios, uno con cada uno de los pilotos a lo largo de la temporada. Sin embargo, antes de finalizar el año y a falta de todavía un buen puñado de carreras, Alpine decidió despedir a Otmar Schaffnauer, director del equipo, y Alan Berman, director deportivo, y Pat Fry, director técnico, decidieron salir de Alpine. Esta enorme reestructuración en plena temporada fue dirigida por Luca de Meo, el nuevo CEO del grupo Alpine tras la marcha de Lauren Rossi. Por lo tanto, después de tantos cambios que se han dado en el equipo, la situación actual de ser el peor equipo de la parrilla en cuanto a rendimiento no debería de sorprender demasiado. El gran problema de los franceses reside en la poca continuidad que se da desde la directiva a los equipos de trabajo de la Fórmula 1. Destituciones, errores, fuga de pilotos, fuga de directores técnicos son algunas de las decisiones poco acertadas que ha llevado tomando el equipo en los últimos tiempos. Y esto, para conformar un plan para ganar carreras, es cuanto menos imposible de sustentar. Actualmente, Alpine podría encontrarse en un proceso de venta tal y como sucedió hace poco más de una década con el equipo Lotus. Ante la insistencia de Andretti por entrar en la Fórmula 1 y los malos resultados de los franceses, podría ser una opción que se esté barajando para el futuro. Pues nada gente, aquí termina este pequeño resumen de los últimos años de Alpine en la Fórmula 1 y como todos los últimos años que está realizando el equipo les está llevando por esta mala racha de resultados. En la Fórmula 1 hace falta inversión y paciencia y de momento Alpine no está tomando ninguna de estas decisiones de manera correcta. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y dejadme en comentarios qué creéis que pasará con el equipo Alpine. ¿Lo comprará Andretti? ¿Revocará Alpine esta situación? Dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte más contenido sobre Fórmula 1. Nos vemos en el próximo vídeo.